¿Qué es el pastor José Ángel Castilla? ¿Qué es el pastor José Ángel Castilla? Hoy tengo una pregunta y es la pregunta directa al corazón de hoy y es la siguiente. ¿Qué tan maduro emocionalmente tú te consideras? Esa es la pregunta directa al corazón del día de hoy. ¿Qué tan maduro emocionalmente te consideras? Si estás en vivo, el chat está abierto para ti. Si estás viendo en diferido, la caja de comentarios siempre estará ahí disponible para que puedas responder también a esta pregunta. Quiero comenzar con un pasaje en la escritura del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 10 nos dice lo siguiente. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todo gobernante y de todo poder. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Me ministra, me toca mucho el corazón, cómo comienza el apóstol hablando de ese ser completo, de ese tomar un vaso, somos vasos y el contenido que puede dar plenitud al corazón, hablemosle así, solamente es el Señor. Muchas veces nosotros hemos permitido y hablándote ya puntualmente de las emociones, cómo a veces llenamos el corazón de cosas erróneas porque no sabemos gestionar correctamente nuestras emociones. No nos enseñaron a eso, nos enseñaron a vivir en ese hielo emocional, hablándote puntualmente de no sentir, no dar lugar de pronto al llanto, no dar lugar a las expresiones verbales. De pronto hay muchas personas que pareciera como si de pequeños no vieron nunca de pronto modelos porque de pronto fueron levantados en ambientes hostiles donde no había espacio para eso. Y normalmente muchas personas que criaron a sus hijos solas, hablándote puntualmente de madres, soy producto un poco de eso, verdad, mamá crió a sus tres hijos, prácticamente no voy a decir sola, pero sí fue una mujer luchadora y a veces se levanta muchas veces esa coraza en la que no hay espacio para lo emocional, sino hay que trabajar, hay que estudiar, hay que cumplir reglas y reglas y no hay espacio para la gestión emocional. Y ahora hablándote puntualmente del pasaje otra vez, tal como lo comencé, el apóstol dice, Él es la cabeza, Cristo es la cabeza de todo y sólo en Él podemos estar completos. No necesitamos nada más. Mira qué tremendo eso, no necesitamos de nada más. Cuando estamos enfocados completamente en Él, lo demás pasa a segundo hasta un tercer plano. Y ahí vuelvo nuevamente a preguntarte, porque esa es la pregunta, ¿qué tan maduro, qué tan crecido, qué tanto desarrollo emocional tú sientes que has ganado? Cuando hablamos de madurez emocional, hablamos de un término que se emplea para dar nombre, por así decirlo, o definir a aquellas personas que tienen o que poseen una inteligencia emocional. Hablemosle en un buen nivel o en un nivel alto. Hablemos de personas que comprenden sus emociones y comprenden su entorno, es decir, las emociones de los demás. Hablamos un poquito de esa habilidad llamada empatía, es decir, sabemos ponernos en los zapatos de otros y los podemos comprender. A veces hay personas que no son intolerantes ante las emociones ajenas y fácilmente juzgamos lo que otros están sintiendo. Y eso nos hace, hablemosle así, socialmente poco hábiles para comunicar. Hay personas que ven a alguien llorando y entonces juzgan, ven a alguien que no sabe cómo darle manejo a lo que siente y de pronto automáticamente viene la palabra de juicio. Y quiero que sepas, esto lo he repetido mucho, la pandemia generó altos índices de depresión, de personas con deseo de suicidarse. Quiero que sepas que es uno de los motivos por los cuales a veces las personas piden consejería, aún en la iglesia, y siempre estaremos abiertos para escuchar. Y sabes, necesitamos tener la habilidad para escuchar. Y quiero que sepas que la iglesia está lista, CBI está listo para escucharte. Si tú necesitas hablar, compartir, sacar eso que llevas allí por dentro, solo que pidas una cita pastoral y estaremos listos para hacerlo. La madurez emocional se alcanza, pero es necesario desarrollar algunos hábitos. Esos son los puntos que te quiero compartir en el día de hoy. Hay hábitos, comportamientos para poder llegar a eso y para poder lograrlo. Así que voy a hablarte acerca de esos hábitos para lograr esa madurez emocional. Hablemos que la madurez emocional está ligada al desarrollo personal y es solamente a través de esos hábitos que te hablé que nosotros podemos, de cierta manera, lograr crecer o madurar en el campo de las emociones. Así que quiero hablarte del primer hábito y se llamará enfoque. Enfoque, o sea, imagínate mirar muchas cosas, hay una visión, hablemosla así, tú miras muchas cosas, pero cuando tú estás enfocado, tú te concentras solo en un punto, ¿verdad? Hay algo que captura o que llama tu atención. Eso le llamamos enfoque. Y la atención plena nos convierte en personas, primero emocionalmente inteligentes y nos hace a nosotros conscientes de nuestras emociones, pero también de nuestros pensamientos. ¿Quién no ha tenido luchas mentales? Todos. Tenemos luchas con nuestros pensamientos que tú dirías, no quiero pensar eso, no quiero ser atacado por eso. Y a veces hay personas que me preguntan, Pastor, ¿cómo controlar mis pensamientos? Dios, ¿sabes qué? Llegan a mi mente, me siento atacado, etc. La palabra tiene una respuesta para eso y dice, tus pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia a Jesús. ¿Cómo es eso? A la hora de orar, cada vez que usted se ha atacado, mira, el Señor jamás nos va a atacar a nosotros por malos pensamientos. Nunca, nunca un mal pensamiento tú puedes decir, eso viene de parte del Señor. Nunca. Por eso la palabra nos enseña entonces que cuando llegar a un mal pensamiento, debe ser inmediatamente cautivo a Jesús. Mira el ejemplo del mismo Señor. Estando en ayuno en el desierto, fue tentado por el enemigo en tres oportunidades, en tres áreas, pero en todo momento, él contrarrestó el ataque con la palabra, porque allá hay poder. Él dijo, escrito está. Por eso la palabra y el enemigo de nuestra alma perfectamente sabe que se resiste ante el nombre del Señor, ante su presencia. Por eso hay tanto poder en esa palabra. Entonces, una persona con enfoque, verdad, que desarrolla esos hábitos, verdad, podemos decir que presta atención al contexto en el que se mueve, al contexto del cual le rodea, verdad. Y ese tipo de personas, verdad, que desarrollan hábitos para vivir enfocados, trabajan esa atención, verdad, gozan de un equilibrio emocional y tienen una mente, mira qué importante esto, no enjuiciadora. Ahora, cuando tú te enfocas, no andas viendo ciertos detalles. A veces hay personas que se concentran en el punto negro, en el lunar y a veces lo vuelven mancha. He tenido de cerca personas que se concentran más en el error. O sea, pareciera como si estuvieran esperando que alguien se equivocara para magnificar el error que cometió, pero automáticamente se anula lo bueno que esa persona ha hecho. Ponte por un momento, si de pronto tú luchas con eso, con la crítica. Hay personas que son muy críticas y siempre se concentran nada más en el lunar, en lo equivocado, en lo malo, verdad. Entonces, aquí cuando uno está enfocado, uno no anda mirando, mira Jesús. Jesús le trajeron, verdad, a una mujer que había cometido un acto grave, adulterio, y la ley mosaica decía que ella debía morir apedreada, fíjate. Pero el Señor no hizo exactamente lo que los enjuiciadores fariseos alrededor de la mujer que se la traen a él, verdad, porque lo estaban tentando y tenían piedras en su mano. Pero fíjate que el Señor ni tenía piedras en su mano, para ella solo tuvo una palabra de amor, de misericordia y de restauración, pero en ningún momento la enjuició ni la crucificó. El dador de la vida, el único que puede restaurar y levantar un corazón, solo guardó silencio y pudo confrontar a ese entorno con su dedo en tierra escribiendo. Algunos dicen que pudo haber escrito el pecado de los que estaban ahí alrededor y todos tuvieron que tirar las piedras, no sobre la mujer, sino dejarlas caer y seguir su camino. ¿Y qué mujer quedó sola con el Señor? Entonces, cuando nosotros, digamos, somos hábiles, desarrollamos hábitos de estar enfocado, no en el error y magnificar el error, sino siempre buscar una solución, siempre buscar una respuesta. A veces nos concentramos tanto en te equivocaste y no solucionamos nada. Y es muy importante, verdad, no desenfocarnos en cosas que no nos van a llevar absolutamente nada. Piensa cuánto tiempo inviertes tú en dar vueltas a un error cometido y no te concentras en solucionar, en buscar respuesta y sacarlo adelante. Yo quiero dejarte eso ahí gravitando en tu corazón para que lo reflexiones. Entonces, tener cuidado, una persona con enfoque no tiene mente de juicio y es hábil, hábil, ojo, en el ser compasivo y en el aceptar que todos nos equivocamos, aceptar que a veces en la vida hemos fracasado también. ¿En qué fracasado? Todos hemos tenido un pedacito de vida, para no decirte toda la vida, en la que nos hemos equivocado y hemos fracasado en algo. Económicamente, algunos han cometido errores, relacionalmente, otros han cometido laboralmente. Hay gente que no se siente ubicada o gente que emprende algo y ha emprendido 10 tipos de negocios y pareciera como si nada le hubiera resultado. Y el número 11 le resultó. Entonces, vemos cómo todos hemos fracasado, hemos tenido situaciones en las que demandamos del entorno compasión. Y yo te hablo porque puntualmente, si estamos hablando, y ojo, para ti que estás llegando, estamos hablando de madurez emocional, hablamos entonces de enfocarnos. Una persona con inteligencia emocional no se enfoca en los errores de los demás, me hago entender, sino en las fortalezas, verdad, en levantar una vida, así como Jesús levantó la vida de aquella mujer. Vamos al segundo hábito, verdad, y es aprender de los errores. Una persona madura emocional se concentra, verdad, me enlazo con el primer punto, en el aprender de mi error. No te voy a preguntar cuál ha sido ese error, verdad. No quise usar la palabra pecado, verdad. Y de hecho, hay personas a las que a veces escucho en púlpitos decir, no, pongámosle el nombre correcto, es un pecado. Pero quiero que sepas que pecar es errar en el blanco, ¿ah? Así que, es un error finalmente. Entonces, estamos llamados hábilmente, emocionalmente hablando, desarrollar hábitos de aprendizaje de los errores cometidos. En tu camino en el Señor, en los años que lleves, quizás tienes poco tiempo, no sé, pero aprender de los errores cometidos. Eso es aceptar y aceptar es una clave para lograr bienestar emocional. A veces, cuando yo no acepto que me equivoco, me vuelvo como un pequeño Dios con D minúscula, verdad, y es propio de los humanos. Yo tengo una frase que yo repito mucho, es, donde hay humano hay errores. Donde el hombre mete mano, lo daña. Porque los humanos cometemos errores. Es natural equivocarse. Es natural. Dios no se equivoca. Dios no se cansa. Dios no se fatiga, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40. Pero los hombres nos cansamos, nos fatigamos, verdad. A veces tiramos la toalla. Y el Señor necesita de nosotros que lleguemos, no fuertes, sino todo lo contrario. Que tú puedas llegar diciendo, Señor, aquí está mi debilidad. Aquí está, este es mi área de lucha. Y ahí el Señor te fortalecerá. A diferencia de cuando llegamos con ese pecho inflado, sintiéndonos que ya nosotros no, ya todo lo aprendimos. Mira cuán importante es ser enseñable. Esto ya lo había hablado en programas anteriores, verdad. Y es muy clave aceptar, es clave, verdad, para desarrollar madurez emocional, aceptar que nos equivocamos. Que es natural equivocarse, verdad. Y además es indispensable como clave para el bienestar emocional, si verdaderamente queremos ser felices. Partamos del hecho de que solo en Cristo hay plena felicidad. Por eso hablaba en Colosenses 2, del versículo 10 en adelante, lo que te compartía. En Cristo hay plenitud, en Él y solo en Él estamos completos. Nada más puede llenarnos, nada más y nadie más podría hacernos tan felices. Hay una canción de mis favoritas, la canta Marco Witt. Y es precisamente, él dice en el coro, tú me haces tan feliz, verdad. Y aprender de los errores es, ahí es clave. La vida nos enseña que no siempre nos van a salir las cosas como deseamos. Pero muchas veces podemos ser demasiado duros. ¿Qué tan duro eres contigo mismo? Y ojo, no estoy diciendo una persona disciplinada se autoexige. Y no te estoy diciendo que no te exiges. Un deportista se exige. Hay padres que le exigen a sus hijos resultados académicos y a veces mucho más allá del promedio. Porque no quieren, y entonces hablan de que no quieren hijos mediocres, no quieren resultados mediocres. Pero hasta dónde desarrollamos, no sé, competencias malsanas en el corazón de los muchachos. Verdad que los estamos llevando a niveles de estrés. Es mucho más allá de lo que de pronto ellos pueden, no sé, desarrollar. Hasta dónde lo estamos haciendo solamente para una gratificación personal. Es más el ego, el ego, alimentar el ego del padre. De sentir que tengo un hijo para socialmente poder hablar. Es decir, mi hijo es el mejor. Mi hijo obtuvo resultados, no sé, excelentes. Y poder tener el cómo, tener tema para poder hablar socialmente. Entonces, ahí es muy importante. Identifica esto, por favor. Te estoy hablando, te doy solo ejemplos. Pero yo quiero que tú, con la ayuda del Espíritu Santo, puedas hacerlo. Aprender de mis errores. Ese es el segundo hábito para nosotros. Poder desarrollar esos, esa habilidad, ¿verdad? Esa madurez emocional. Entonces, cuando tenemos la actitud apropiada, los fracasos, ojo esto, pueden ser buenas oportunidades de crecimiento. Haga del fracaso una plataforma para ser levantado. ¿Estamos ahí? O sea, piensa en qué fracasaste. Aprenda de los errores para que no se vuelvan, como lo he enseñado en otros programas, esos patrones repetitivos. Tú no aprendes de una vivencia, de un fracaso. Y sabes qué, volverán nuevamente a pasarte y vendrá una nueva oportunidad. Pero si no aprendiste de lo anterior, volverán nuevamente a ocurrir. Eso es clave. Por eso es necesario dejar ese perfeccionismo. Porque por mucho que pensemos que es bueno para nosotros, para nuestras familias, para nuestros entornos, finalmente nos perjudica. Voy a la tercera, al tercer hábito para lograr madurez emocional y se llama asertividad. Ser asertivos. La madurez emocional suele plasmarse en las relaciones interpersonales a la hora de comunicarnos con los demás. Y pese a que no siempre vamos a estar de acuerdo, ojo esto, vivimos escenarios políticos donde el uno tiene el candidato de un color, el otro el del otro y algunos son de pronto un poco más populistas, otros son un poco más conservadores, algunos no nos agrada, otros nos agrada quizás un poco más, en fin. Y podemos, fíjate, emocionalmente a veces hay personas que toman tanta rabia, hacen de esto conversaciones de polémica completa y eso se ve en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito religioso. Y yo creo que si nosotros, si el Señor hiciera aparición física, ¿verdad? Él está presente en todo momento, pero si volviera, eso nos va a ocurrir a encarnarse, ya eso sucedió una sola vez, ¿verdad? Y caminara en medio nuestro, en medio de todo este desorden que vivimos, de guerras, de invasiones, de pandemia que aún no culmina y tantas otras amenazas que uno escucha, ¿verdad? Uno mira cuán asertivos, ¿verdad? Somos nosotros, o sea, ¿qué aprendemos del Señor con respecto a la asertividad? Vamos a ahondar en esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener de acuerdo, o sea, no necesitamos, el punto es, estar de acuerdo con lo que otros opinan. Hay gente que le molesta las opiniones ajenas. Cuán tolerante, ojo esto, soy con respecto a lo opuesto a mí. Y ahí es donde se generan muchas veces verdaderas peleas sociales. Por eso hay tanta gente y en redes sociales la gente busca desahogarse, se busca decir cosas, ¿verdad? Hasta donde soy tolerante con aquello que no me, 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 de pronto va en contra de nuestros principios, ¿verdad? Pero hay personas que se colocan en una línea de intolerancia. Yo digo el cristianismo y el amor por el Señor y por los demás les llega hasta cuando escuchamos algo que va en contra de lo que nosotros creemos y es un valor en nuestra vida. Estoy tocando un tema que es una pequeña línea delgada porque genera la falta de asertividad, ojo, genera muchas discusiones. Entonces, es posible aceptar y decir lo que pensamos, ojo esto, sin necesidad de faltarle el respeto a nadie. O sea, usted puede modelar nuestros valores, en el caso de nosotros como hijos de Dios y cristianos, modele valores, no imponga. Muchas veces uno llega y hay situaciones cercanas donde imponemos y entonces en algún momento me ocurrió, una persona estaba, mandó colocar una música, una música salsa, yo estaba allí y la persona supo que yo estaba ahí y dijo, no, 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 delante de José no pongas eso porque él es cristiano. Y yo le dije, mira, sabes qué, puedes ponerla, puedo escucharla, no hay ningún inconveniente. Y muchas veces rayar o ser extremos a veces en ciertas posiciones hace más difícil que ciertas personas las acerquemos y lo que hacemos básicamente es rechazar. No, es que esto no es de Dios, esto no le agrada, esta música tal cosa y vamos colocando rótulos y no abrimos esa pequeña puerta, ¿verdad?, para que la persona fácilmente pueda acercarse a nosotros y conversar y poder ganárnosla para el Señor. Yo quiero que tenga bien presente eso que estoy hablando, que es muy, muy importante. Esto es lo que se conoce como ser asertivo. La asertividad es un estilo de comunicación en el que pese a no estar de acuerdo con otra persona en lo que dice o en lo que piensa, en lo que cree, actuar sin ser grosero. ¿Hasta dónde ha sido grosero en tu posición política? ¿Hasta dónde ha sido grosero en tus posiciones respecto a lo que va en contra de la palabra? Ha sido quizás grosero, grosero a la hora de responderle a aquella persona que dijo lo que cree, ¿estamos? Y a veces nos podemos mostrar confiados, ¿verdad?, seguros, siempre respetando. Aquí todo dentro del arco, perdón, dentro del marco del respeto. Y eso es algo que quiero plantar ahí en su corazón, en el nombre de Jesús. Aprender a respetar, respetar siendo sincero con algo, pero respetando las posiciones de los demás. La asertividad como hábito de madurez emocional es una habilidad social clave, clave, que podamos pedirle, Señor, enséñame a ser asertivo. Voy a compartir el último hábito para cerrar este programa y será autoconocimiento. ¿Qué tanto usted, qué opinión se merece usted mismo? La Biblia dice, no tengas de ti un concepto, una opinión mayor a la que tienes que tener. A veces uno, algunos se creen, wow, tienen un ego muy por encima del promedio y se creen mucho. Hasta donde nosotros nos conocemos. Es un principio de inteligencia emocional y por tanto de madurez a la hora de gestionar emociones. Y es que aprender a conocernos y entender nuestras emociones, ¿verdad? Es necesario para poder regularlas, para mejorar el autoconocimiento emocional. Es bueno tener, llamémosle a esto un diario emocional. En ese diario emocional, por eso cuando nosotros hemos ido, aprendemos acerca de los tiempos a solas con el Señor, el T-A-S-C-D, ¿verdad? Y esa famosa pregunta que en la iglesia hemos, llevamos muchos años, ¿verdad? Modelándoles y es, ¿qué me dijo Dios? El poder registrar, escribir lo que Dios le habla, pero también tus propias emociones. Hay un ejercicio que yo le mando a hacer mucho a la gente y es, cuando llegan a mi oficina y me piden consejo, yo siempre le digo, ¿sabes qué? Registra lo que te duele. Regístralo, escríbelo. Pero al lado de el dolor que describes, escribe el nombre de quién lo propició, quién lo provocó, quién te produjo esa herida que tanto te duele. Entonces, poder comparar, ¿verdad? Y registrar esos eventos de dolor. Y quiero que sepa, hay gente que dice, Pastor, ya me vas a hablar del encuentro. Sí, voy a hablarte del encuentro, porque este próximo primero y dos de abril, el primero va a ser vía Zoom, el día dos estaremos presenciales en el Salón Emanuel de Centro Bíblico Internacional, sábado de las seis y media de la mañana. Es un evento de impacto a las emociones. Y uno de los hábitos que tenemos dentro del encuentro y de las técnicas, hablemos así, es escribir. Llenamos clínicas, la persona puede registrar aquellas cosas que nunca ha hablado, que nunca ha compartido con nadie y que de pronto hasta por primera vez, siendo confrontada por el Señor, puede hablar. Y yo quiero que en esto es importante desarrollar en este cuarto hábito de conocernos bien, ¿verdad? De gestionar correctamente las emociones, de autoconocernos, de hacer un registro de emociones diarias, ¿verdad? De cómo te sientes. Yo hay algo que tengo, yo tengo un blog de notas de mi celular que te permite a ti poder escribir, digitar, ¿verdad? Pero también poder, en cursiva, a veces cuando yo me siento de X manera, me gusta escribirlo, pero me gusta escribirlo en cursiva, con mi propia letra. Así tal cual en mi celular, en mi blog puedo registrar muchas cosas de cómo me siento, pero siempre me conecto al Señor. Señor, me siento de esta manera. Y siempre se vuelven un registro de emociones, pero siempre enfocadas hacia el Señor. Porque quién más que el Señor para tú entregarle lo que sientes. Quién más que Jesús que conoce de dolor profundo, que fue torturado como nadie para poder abrazarte, consolarte, restaurarte y darnos una nueva oportunidad. Ese es el Señor. Así que esto es autoconocernos. Registre en ese diario de emociones, ¿verdad? Yo no sé si cada noche, al amanecer, ¿verdad? Cómo ha sido su día. Haga un pare en un momento. Quizás almorzó, quizás está tomando un reposo del almuerzo, un tiempo de descanso y de trabajo. Escriba un poquito y dedíquese un poco de tiempo a usted mismo y eso le ayudará mucho a reflexionar sobre ella. Yo quiero en esta hora que podamos orar. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos y oramos en este momento? Padre precioso, quiero darte gracias en esta noche ya, Señor, por estos temas que tú nos regalas, Señor. Gracias por permitirnos tocar puntos como estos tan importantes para desarrollar hábitos, Señor, de madurez emocional. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada persona que a esta hora se conecta directo al corazón, a CBI en casa. Y yo te pido, Señor, que tú le bendigas. Yo te pido que tú nos permitas, a través de lo que estamos aquí compartiendo, reafirmando, Señor, hábitos que queremos desarrollar. Enséñanos, Señor. Padre, cierro con el mismo pasaje con el que comenzamos, Señor, y es que solo en ti podemos estar completos. Perdónanos, Señor, cuando hemos intentado llenar el corazón, Señor, de personas, situaciones equivocadas, Señor. Hemos albergado tantas emociones, algunas no las hemos gestionado correctamente, hemos explotado en ira, hemos explotado en irrespeto, hemos explotado en orgullo, Señor, y sale, aflora ese orgullo a través de palabras y expresiones, de sentirnos quizás mayor que los demás, de sentir que somos los mejores, Señor. Enséñanos a ser humildes, Señor. Si hay algo que nos puedes enseñar y uno de tus grandes legados es tu humildad, Señor. Enséñanos a ser humildes. Pídale eso a Jesús en este momento. Enséñame, Señor, a ser humilde. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si es la primera vez que te conectas a Sebel y en casa, directo al corazón, quiero invitarte a que tú puedas dejar entrar a Jesús a tu corazón y decirle, Señor, tú eres el salvador de mi vida. Solo en ti puedo hallar y sentirme completo. ¿Qué te parece si repites conmigo estas palabras? Señor, solo en ti puedo estar completo. Yo reconozco mis errores, mis pecados, mis faltas. Te invito a que me limpies. Te invito a que entres a mi corazón. Fortalezcas mi vida y me ayudes a ser una nueva persona. Amén y amén. Si has hecho esta oración, aquí a mi lado derecho está apareciendo un código QR. Lo puedes escanear fácilmente. A través de él puedes acceder. Ahí te va a desplegar un formulario. Y así podremos nosotros acceder a tu información y contactarte, poder así orar por ti. Nos das a conocer tu necesidad y podemos articularte, si así lo deseas, a uno de nuestros células o grupos de amistad. Si esta palabra fue de gran bendición para ti y deseas dejar una donación, aquí a mi lado derecho está apareciendo un código QR de donaciones. Te pido que lo puedas escanear y fácilmente puedas dejar un aporte para seguir construyendo reino. A través de tus aportes seguimos haciendo contenidos y se ve bien en casa. Sigue siendo de gran bendición a través de nuestras plataformas, ya sea en YouTube o a través de Facebook. Bien, la invitación es para el próximo martes. Siempre tendremos un programa de bendición. Seguiremos con estos temas. No he terminado aún los hábitos de madurez emocional. Y ahorita a las 7 de la noche estará el Pastor Rafael Lio Gómez con oración 777. Siempre orando por necesidades bien, bien puntuales. Allí también puedes escribir y el Pastor siempre estará orando por cada uno de ustedes. Los bendigo. Nuestra invitación. La invitación es con el Señor y conmigo para el próximo martes a partir de las 7 de la noche en directo al corazón. Te bendigo. Te bendigo.